Música Vuelvo a comenzar a poner despierto Porque fuiste el ángel que robó mi corazón Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Yo me enamoré de ti Que no te ha ido muy bien Perdí el sentido a la vida Tenía destrozado el pecho No te ha ido muy bien No te ha ido muy bien